Tentaste un precedente con el uso de tu imagen para la serie de Luis Miguel. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, tomé esa decisión porque desde hace mucho tiempo yo venía pidiéndoles a la gente de él, a su abogado, que por favor no fueran a sacar nuestra historia, porque yo sabía que iba a sacar su vida. Nuestra historia es una historia increíblemente maravillosa, pero no la iban a contar cómo fue porque ellos no la vivieron. O sea, le iban a contar unos escritores de esta casa productora, diferentes, si yo no les cuento esa historia o no se las cuenta él, pues no va a ser tal cual la historia. Iban a tener pinceladas de lo que medios sabían, pero es que nadie lo sabe porque son cosas muy hermosas que vivimos nosotros y la gente muy cercana a nosotros, pero no iban a contarlo a estas personas, a mi familia, a su gente, no. Yo creo que no correspondía. Yo lo que les pedí, que no sacaran esa parte porque es una parte muy hermosa, muy valiosa para mí, para él. Entonces que sacaran su vida, tenían muchas cosas que lucir y que hasta ahí, ¿no? Eso era lo que yo les pedía. Pero pues obviamente no iban a hacer caso, ¿no? Ellos querían sacar lo que quisieran. Ellos me dijeron, sí, señora, no se preocupe, sí, sí. Pero yo decía, bueno, fírmelo para estar yo tranquila que todo va a estar bien. Eso te hablo de cuando yo estaba en Masterchef justamente y comenzó la serie. Después venía la 2, pero vino la pandemia. Fue cuando hablamos para que no iba a salir nada. Y después me entero el año pasado, en estas fechas, que sí, ya efectivamente estaban grabando y que tenían cosas para mi personaje, que tenía... ¿Pero sabías lo que estaban grabando o no? No, 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 bueno, pero sabía que podían sacar algo. Entonces yo le pedía a mi abogado Guillermo Pauz que hablara con la casa productora. Gato Grande sí me habló para que yo les contara la historia. Pero ellos querían que solo les contara la historia y ya, o sea, de una manera... De hecho, se elegían qué poner. Sí, entonces yo les pedía a ellos que yo no quería salir. Entonces, a menos que tal cual fuera la historia, como sucedió tan bonito, tan lucidora, tan todo. Entonces, bueno, se decidió que no porque lo respetaron, cosa que me da mucho gusto, que hayan respetado, pero sí tuvo que ser por medio de Guillermo. Yo vi la serie, hay una parte que dice que el personaje que hace Diego Boneta, que es el de Luis Miguel, dice, no, la serie no se toca. Y la que sentó el precedente fue usted, tú, ¿viste la serie? ¿Sabes qué me pasó? Yo estaba en cosas del teatro, de la gira y de mi familia y unos fans me mandan esa parte. Pero como no se veía ningún personaje que conociera, o sea, yo pensé que era una serie de verdad, o sea, cuando lo veo y de la serie no se habla, ay, qué risa, y se lo mando yo a Guillermo y Guillermo me dice, sí, es de la serie. Y yo, ¿cómo? No, no entiendo. O sea, ya fue cuando me cayó el 20. ¿Y te molestaste o no? Me dio mucha risa, ¿no? Me dio mucha risa. Me encantó, me encantó y les agradezco. Qué bueno que Gato Grande hizo eso. Gracias porque era lo que yo quería. ¿Te gustó la serie? Me dio mucha risa. Mira, ahora sí que no tengo comentarios sobre eso. Nada, ok, perfecto. No tengo, o sea, a mí me gusta ser muy positiva, pero no quiero comentar sobre eso. Yo sé que tú hablas de todo porque yo te he preguntado siempre de todo, pero como muchas veces se especula, no sé si es verdad o no, que tienes un contrato que no puedes hablar, que no te dejan. Ese contrato no existe, no tengo contrato de nada, absolutamente nada. Es más, les invito a alguien que enseñen ese contrato, por favor, porque lo quiero ver dónde está el contrato, dónde firmé. No existe nada, es un mito, son tonterías. Conmigo no existe ningún contrato, yo soy una persona libre de hablar lo que yo quiera. Cuando te pregunté, ¿cuándo me vas a presentar a tu gana? Pronto, pronto, mi querido Quique. ¿Qué te parece si te lo puedo presentar para el 30 de febrero? ¿Estás de novia? ¿Estás soltera? Ay, Quique, eso te lo digo fuera de cámara. No, dime. ¿Sabes qué? ¿Cómo está el corazón? El corazón está muy bien, muy bien. ¿Estás de novia? No, estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Estás de novia? A ver, hay muchas cosas que platicar aquí. Número uno, ¿tiene novio? Sí, tiene novio. Sí, tiene novio, ya quedó claro. El corazón está muy bien. El corazón está bueno, se ve espectacular, así que el noviajo le está viniendo súper bien. Quique, pero me encanta el hecho de que ella te habló con tanta naturalidad, con tanta seguridad de todo lo que ha vivido con Luis Miguel y que no tiene contrato. No tiene contrato, eso es bueno porque siempre se especulaba eso. A mí les digo una cosa, como hay una relación de amistad, a mí a veces yo decía, Dios mío, pensaba por dentro mientras que me contestaba, le tengo que preguntar esto y tomaba aire y le preguntaba, pero ella súper nice, muy bien, siempre contestó todo. Y es tu deber periodístico además. Preguntar y ella lo entiende, ella lo entiende, ella sabe cuáles son las reglas de este medio, ella y Luis Miguel tuvieron una familia muy linda y yo creo que también ella decide guardar un poco esa parte privada para ella, porque si no, es tanta la exposición que tienen los dos, porque los dos son muy grandes. Ella ha hecho muchísimas novelas alrededor del mundo, que han pasado en todos los países, él es un súper cantante, entonces obviamente que están demasiado expuestos cuando salen a la calle para los hijos, para todos. Entonces yo le entiendo el punto de ella que quiera guardarse parte para ella y si algún día quizás va a contar esa historia de amor, que supongo que será como algo espectacular. Y tal vez ninguna de las exparejas de él pues ha hablado, porque no tienen tal vez nada malo. Pero la serie a mí me quedó. Bueno, pero también pueden decir, no, es un caballero, pero no hablan nada. A mí me quedó debiendo la serie eso, porque el gran amor de su vida es Isabella Camille y Mariah Carey, hay muchas otras parejas que he tenido y ni las mencionan. Ni las mencionan. Y lo bueno, volviendo a Araceli Arámbula, quiero contarles que ya tiene dos proyectos nuevos, además de la obra de teatro que ya empieza de vuelta a la gira en este fin de semana, está por México, va a estar haciendo una serie que empieza a principios del año que viene y otra serie que le ofrecieron con María Victoria. María Victoria estaría haciendo la bioserie de María Victoria, que es una mega actriz mexicana divina, que tiene una cinturita chiquitita y le regaló vestidos a Araceli y a Araceli le quedan. Oye, como Araceli, que tiene un tremendo cuerpazo. Araceli me mostró las fotos del cinturón, es súper chiquitito la cintura que tiene. Queremos, Quique, agradecerle por su apertura aquí en Hoy Día, por esta gran exclusiva que obviamente... Que salió por todo el mundo. Que todo mundo la ha comentado en la prensa internacional, pero obviamente es por ti y por tu excelente trabajo periodístico. Felicidades. Y bienvenido oficialmente al equipo de Hoy Día. ¡Qué manera de llegar al equipo, Quique!